de su camioneta, al quedar debajo de la caja de carga, debido a que la pesada unidad le cerró el paso. Los hechos se registraron en la zona de Waterfield. Según las versiones, la camioneta recientemente se había incorporado a la avenida Ramón Rayón. Cuando metros más adelante, el chofer de un camión de carga intentó dar vuelta prohibida, lo que provocó el accidente. En el lugar quedó lesionado el guiador, quien fue trasladado a recibir atención médica a un hospital. Este viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet de reciente modelo, que resultó con daños de consideración al quedar debajo de la caja del tractocamión. Según la versión oficial, ambos conductores tuvieron responsabilidad en los hechos, ya que el chofer del trailer presentaba segundo grado de ebriedad, mientras que el otro, por la falta de pericia, ya que asumen que el accidente pudo evitarse.